Hermanos y hermanas, paz. Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy viernes 28 de octubre tenemos la fiesta de dos apóstoles, San Simón y San Judas, Tadeo. Hermanos y hermanas, recordarles la reflexión que hacemos cuando celebramos la fiesta de un apóstol. El antes y el después. El antes, los tres años que tuvieron con Jesús. Jesús aprendiendo, equivocándose, cayendo, levantándose. Y el después, después de Pentecostés y la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo. Jesús limpia a esos hombres y a toda la humanidad con el poder de su sangre, vence la muerte, resucitan. Y luego, juntamente con su Padre, envía el Espíritu Santo y comienza el después de los apóstoles. Desaparece el miedo, dejan de estar encerrados en las casas por miedo a los judíos. Y comienzan la libertad de los hijos de Dios. Comprenden que no hay que temer a aquellos que hacen daño al cuerpo. Hay que temer a aquellos que pueden hacer daño al alma. Y mandarla al infierno. Una vida en santidad. Los doce apóstoles, hermanos y hermanas. Los doce apóstoles. Santos. Santos. El último, elegido después de la muerte de Judas, Matías Santos. San Andrés, su hermano Pedro, San Juan, su hermano Santiago, Bartolomé, Bartolomé, Mateo, Tomás. San Simón, Santiago el menor, Judas, Tadeo que hoy celebramos, San Simón que hoy celebramos. Y San Matías. Todos terminan en una vida santa. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Entremos en el después. Entremos en el después. Hermanos, hermanas, y qué hermoso que ese después sea ya el estado de santidad. Que ese después sea la conciencia filial, la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna. Y recordemos, hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad, la filiación divina, nuestro ser más profundo. Mi yo soy más profundo. Mi yo soy más profundo. Más bello. Mi yo soy eterno. Mi yo soy que constituye mi esencia. La esencia es el para qué intrínseco de algo. Y el para qué intrínseco de la creación del hombre, de la mujer, en el plan de Dios, es la filiación. Dios me crea para hacerme su hijo. Hacerme su hijo. Ese es mi para qué intrínseco. Es mi verdad eterna. Mi esencia. Mi identidad sobrenatural. Yo tengo una identidad sobrenatural. Yo he nacido de Dios. Ese texto clave de Juan 1.12. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Si yo nazco de Dios, Dios es mi papá. Ahora, yo percibo en mi vida, en mi comportamiento, en mi conduta, en mi actuar cotidiano, que esa verdad tiene poca incidencia en mi vida. Soy hijo de Dios y peco. Soy hijo de Dios y no amo a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Soy hijo de Dios y desobedezco a Dios. Soy hijo de Dios y no brota espontáneamente esa adoración a Dios, esa alabanza, esa acción de gracias. Percibo que la verdad más profunda de mi ser tiene poca incidencia en mi actuar. ¿Por qué? Porque esa verdad no ha sido internalizada. Porque esa verdad no ha sido hecha con ciencia. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa. Pidamos a María Santísima, a nuestras constelaciones de amor, que intercedan por nosotros, que intercedan por mí y aceleren la hora. Que mi después comience con la iluminación. Que mi después comience con mi iluminación, con mi despertar, con mi conciencia de la esencia. Decimos, hermanos y hermanas, y más que decir, vivir, que la consigna, el grito de la nueva espiritualidad, es la conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Y mi esencia es que yo soy hijo de Dios. Dios, la alegría, la paz. La alegría, la paz. Que el después comience pronto, hermanos y hermanas. Y que el después comience con la conciencia de la esencia. Que el después comience con la conciencia de mi verdad eterna. Y que el después comience con la conciencia de mi verdad, de mi identidad sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. María Santísima, madre del Verbo Encarnado, madre de Dios, madre de la Iglesia, intercede y acelera la hora de ese despertar. Hoy, viernes, 28, repito, fiesta de San Simón y San Judas, Juan 14, 26, pedimos a Dios Padre bendiciones para las parroquias que están bajo el patrocinio de esos dos apóstoles. Aquí en Santo Domingo, en Naco, en esa hermosísima parroquia, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, creo que en Villafaro, San Simón Apóstol, que todas las parroquias bajo el patrocinio de San Judas Tadeo y San Simón Apóstol, reciban plenitud de bendiciones por la intercesión de esos dos apóstoles, San Judas y San Simón. Juan 14, 26, hermoso texto, referido al Espíritu Santo, dice, habla Jesús, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, el paráclito, el Defensor, que el Padre enviará en mi nombre, pidamos el Espíritu Santo en el nombre bendito de Jesús. El Padre envía su Espíritu, que es el Espíritu del Hijo, la tercera persona, la Santísima Trinidad, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos enseñará, Él es quien nos enseña interiormente, nos enseña, hermanos y hermanas, el misterio de Dios uno y trino. Fundamentalmente esta enseñanza, hermanos y hermanas, el contenido de esta enseñanza del Espíritu Santo, es el misterio de Dios. El misterio de la Iglesia y el misterio de la humanidad, del hombre. El Espíritu Santo nos enseña el misterio de Dios. El misterio de Dios adintra y el misterio de Dios adestra. Es lo que llaman los teólogos, sobre todo, Karl Haranel, la Trinidad inmanente, es decir, la Trinidad en sí, el misterio de Dios en sí, la Trinidad económica, el misterio de Dios para, una terminología teológica, cuando se habla de la Trinidad. La Trinidad inmanente, Dios en sí, la vida intertrinitaria, ese misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Y luego el misterio de la Trinidad actuando, fuera de sí, que llaman los teólogos, la Trinidad económica, la Trinidad hacia afuera, la Trinidad que crea, la Trinidad que redime, y la Trinidad que santifica. Y claro, los tres tienen una actuación específica. El Espíritu Santo nos enseña eso. También nos enseña, hermanos y hermanas, la verdad de la Iglesia, y la verdad del pueblo de Dios, Israel. Ya se trata aquí de la Trinidad económica, que actúa en el pueblo de Dios, primero Israel y segundo la Iglesia. Y el Espíritu Santo nos permite comprender la verdad del hombre. Y la verdad más profunda, y la verdad de la mujer, la verdad del ser humano. La verdad del ser humano. La verdad del hombre, del ser humano, que es hijo de Dios. Hija de Dios la mujer. Esa es la verdad más profunda, que ya comentábamos, hermanos y hermanas, y que lo que queremos en esta espiritualidad de la afilación divina, es que esa verdad tenga incidencia permanentemente en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Porque esto es lo que enseñamos en esta escuelita. O sea, la Biblia nos revela, el Espíritu Santo nos revela la verdad del ser humano. Aquí lo más íntimo, lo más sagrado, la verdad más profunda del ser humano, que es hijo de Dios, la mujer hija de Dios. Yo soy inteligente por mi ser hijo de Dios. Tengo voluntad, todo eso es porque soy hijo de Dios. La voluntad, la libertad, la inteligencia, la memoria, los cinco sentidos, la imaginación. Lo primero es el ser hijo. Recordemos esta verdad teológica, bíblica, el paraqué intrínseco que sostiene la creación es la filiación. Dios me creó para hacerme su hijo. Dios creó los animales. Los animales no pueden decir que son hijos de Dios. En un sentido, digamos, metafísico, son criaturas de Dios. Pero Dios no le dio a ellos los dones que lo ha dado a nosotros. El don de una voluntad, de una inteligencia. Está en mi verdad más profunda. Pero intuyo, percibo, que esa verdad tiene poquísima incidencia en mi vida. Por ejemplo, una incidencia permanente de esta verdad es la alegría. Por eso, Pablo, estén siempre alegres. Siempre. El fundamento último, hermanos y hermanas, de la alegría de un ser humano es la conciencia de la esencia. Yo soy hijo de Dios. Y la santidad. Ah, yo percibo que no soy santo. Que no me mantengo en el estado de santidad obedeciendo permanentemente a Dios. Entonces, el Espíritu Santo me descubre mi verdad y me hace consciente de esa verdad, hermanos y hermanas. Ese texto que para nosotros es fundamentalísimo. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a mi espíritu para dar testimonio de que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me revela la verdad de Dios, la verdad de la iglesia, la verdad del ser humano y la verdad de la historia. Hacia dónde se endereza la historia. Hacia la consumación final de llegar a Dios. Bien, hermanos y hermanas, pidamos al Padre que en el nombre bendito de Jesús nos envíe el Espíritu Santo que nos haga conocer la verdad de Dios, la verdad de la iglesia, la verdad del hombre, la verdad de la historia. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, les invito, hermanos y hermanas, a leerse ese hermoso libro del Papa, San Juan Pablo II, El Espíritu Santo, con motivo del inicio del nuevo milenio, el Papa escribió tres libros, uno dedicado al Padre, otro dedicado al Hijo y otro dedicado al Espíritu Santo. Adoremos en el Espíritu al Verbo Eterno del Padre. Con el corazón de María. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. bien, hermanos, hermanas, el hermano tiempo inexorable, por eso hay que vivir intensamente el tiempo, no hay tiempo para perder el tiempo. Adoremos eternamente al Dios uno y crino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.